Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, de espiga y deseado Son sus manos en mi pelo De nieve y huracán y al mismo falde El sitio de mi relleno Y el toque es un murmullo, parece hablar Mueve el mundo con gracia en sus besos Y con él el escenario de mi hogar Armante de plata, mar infernal Es un temperamento y un alegrán Poco nada cuesta ser, poco más De sol, de espiga y deseado Ahí donde ande el relleno Que el mundo con gracia en sus besos Poco nada cuesta ser, poco más ¡H包括! ¡Bravo ahora! ¡Bravo! ¡Bravo! Así que no sé cantar. Tengo buena voz, pero no sé cantar.